¡Ey! Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, mi negra, consígueme eso Mira que sufro por ti, muchachita linda, mira que loco yo vivo por ti, mi vida No seas tan mala, jugada, consígueme eso, que es solo un beso, mi cielo, lo que te pido Música Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, mi negra consígueme eso Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, mi negra consígueme eso Tu bien comprendes que vivo por ti sufriendo, que mi esperanza la tengo si fuera de ti Ven dame un beso mi vida y no sea tan mala Que tu amorcito tan solo quiero de ti Consígueme eso, consígueme eso, mi perra, consígueme eso Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, mi perra, consígueme eso Mira que sufro por ti, muchachita linda Mira que loco, yo vivo por ti, mi vida No sea tan mala, muslata, consígueme eso Que solo un beso, mi cielo, lo que te pido Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, mi perra, consígueme eso Oye mi negra Déjame sentarme mami Y decirte que quiero un beso Si negrita Por favor Consígueme eso Si eso no pienso no No Si eso no pienso no